Bueno, con ese jadeo, porque estuvo caminando, la vamos a presentar, bueno, antes de ella, Fabián, un gran amigo adiestrador aquí en el predio de JR Adiestramiento, que está dándole un curso muy importante a gente que vino con sus perros a trabajar y a formarse, ¿ok? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Juan? Bien, yo no veo las horas de presentar este caso, una historia que nos quiere contar, con una de las protagonistas, con Ira. Exacto. Hola, Ira. Bueno, contanos, ella, primero que nada, Dogo de Burdeo, ¿qué edad tiene? Exacto. Y ella tiene dos años y medio, tres años. Tres añitos ya. Ella tiene tres añitos. En su plenitud. Exacto. Bueno, en la primera clase, nosotros, cuando estamos entrenando a los futuros educadores, trabajamos una parte teórica y una práctica. En la práctica, la conocemos a Ira y detectamos un cierto bajón de peso, una incomodidad en ella, lo cual yo a Mara le propuse a su dueña que haga un estudio un poquito más extenso de los que tenía. Médico, claro. ¿Sí? Que busque a su veterinario y le haga un análisis de tiroides. Y, Fabi, ¿ustedes veían dentro de este bajón de peso también alguna cuestión conductual? Por supuesto. Ellas eran sociables, las dos perras que estaban en su casa eran sociables y de golpe empezó a haber una incomodidad y agresión de esta perrita hacia la otra, lo cual fue incontrolable. Nos decían que ella tenía a su compañera de vida que pasó a otro plano, que falleció y hubo una adquisición de esa rebota que estamos viendo en pantalla en este momento. Y la estamos viendo a la maleva que es un cane corso que también de tamaño y de actitud tiene lo suyo. Exacto. Viene maleva, empieza a socializar correctamente con ira y de golpe empieza a tener unos golpes de agresión. Mara, su dueña, me comenta esto antes de hacer el curso y bueno, dijimos que podía ser solucionable con la educación canina, educándola a ella para que empiece a reeducar a sus perros. Entonces, le invito a ella a que vea a su veterinario para que le haga un estudio mucho más amplio, detectándole que tenía tiroides. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, que afecta directamente a su conducta. Y es que eso pasa en los humanos, quienes somos hipotiroideos. Exacto. De repente empezamos a notar algo en el bajón anímico o en la falta de ganas, o por qué no maltratar o contestar mal de golpe. Exacto. Se notó, mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Como desde el adiestramiento se llegó a un problema de hormonas. Obviamente que gracias a que nos escuchó Mara y que su veterinario también escuchó el problema que teníamos, hicieron ese estudio y dio justamente que tenía hipotiroidismo. Y, bueno, eso afectó mucho en su conducta. Hoy, medicada, está mucho más estable, está subiendo de peso, está agradable para la gente. Fíjense cómo está ella, bien, conmigo, la puedo tocar. Cuando al principio, en la primera clase, no la podíamos tocar. No se dejaba ni acercar. Porque estaba incómoda, porque estaba muy molesta. Mirá vos, no, y es una pastillita como los humanos. Exacto. A la mañana una pastillita, todos los días y listo. Y listo, y ella hoy está empezando su curso de adiestramiento, de educación canina, en realidad. Ahí va, y esto viene al caso de, como venimos ya hace varios domingos diciendo, con los lamentables casos de agresiones domésticos hacia las personas por perros, a mí me gusta decir perros pesados. Es que son pesados. Son pesos pesados. De decir, si yo tengo un perro que tiene la capacidad de morder y lastimar, ¿por qué no, de entrada, educarnos, él y yo? Exacto. Que esto es algo que debería estar totalmente desmitificado. Casual. No viene gente que quiere dedicarse al adiestramiento. Viene gente que quiere mejorar su relación con su perro. Exacto, sí. La educación hace eso. Conectarnos a nuestro perro, entenderlo, saber leerlo. Sí, fíjense que tenemos un doguito muy cachorrito, ¿sí? Y que está empezando sus primeros pasos en relacionarse con la gente. Y es lo importante en esto. Si vamos a adquirir un perro fuerte, ¿sí? Porque yo les digo perro fuerte, tenemos que empezar a improntar de temprana edad para que su memoria muscular a largo plazo me dé una respuesta positiva y equilibrada. Realmente vos me decís todo lo que me contás de ella y no solamente que la entiendo, sino que me pongo en su lugar. Bien. Y no puedo creer lo que me estás diciendo. O sea que cuando empezó no se le podía sacar quizás con tanta tranquilidad. Mirá lo que es ahora. Exacto. Es un ángel, un amor, es una gorda divina. Me lleva a hablarte en primera persona, vos que estás en casa debiendo la nota y diciendo Ah, yo tengo un perro, una perra, o siempre quise tener un dogo de burdeos. El perro que fuera, no me importa la raza, requiere de unos cuantos tips de parte de los profesionales. El curso de extradora básico es para gente como nosotros. Para personas que aman a los perros, para personas que por ahí tengamos un problema. Yo tenía problemas con perros que no hebran porque eran pesados, ni porque mordían, sino porque se me escapaban. O porque me rompían la ropa. Entonces, todo eso va a mejorar el vínculo con tú y Mari. De la forma en la que puedan tener una mejor vida sin molestar a nadie y sobre todo para que ellos estén mejor. Así como la ves. Gracias Fabi por contarnos este caso. Gracias a ustedes. La invitación para que se pongan en contacto con JR de Estramiento está hecha. En el Instagram es lo mejor que escribas un mensaje privado ahora. Agarrá mensaje privado por Instagram. Hola, ¿cómo es eso de las clases? ¿Cómo es lo del adiestramiento? Ellos se van a encargar de comentarte todo y todos vamos a estar más armónicos, en una mejor armonia, ¿no? Exacto, exacto. No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento más good. Le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Más good. Fiel a vos.